Buenas amigos, soy tu amigo el motero, tu motero de confianza, el caso es que te voy a enseñar 10 formas de joder a alguien en el colegio, alguien que te caiga mal, o joder al profesor, o joder a quien sea, te voy a enseñar 10 formas, bueno, voy a grabar todos los videos con casco todos los que sean, de joder, si tenemos que joder a alguien, lo jodemos, y bien, y bien que lo jodemos, no me gusta hacer el tonto para hacerlo, pero si lo hacemos, lo hacemos bien, verdad que bien, verdad, entonces amigos, bueno, os voy a explicar, vamos a ver 10 formas de joder a alguien en el colegio, a alguien que os joda, a alguien que os joda, uy, que me caigo, no me equivoco, a alguien que os este jodiendo todo el rato, pues vamos a buscar las 10 formas de joderle, ahí va, bueno chicos, pues las 10 formas de joder a alguien en el colegio, una de ellas es, por ejemplo, que te cae mal, que te caes de pena, no vas a pensar, uy, cuidado, las introducen en un momento, una de ellas, una de ellas, le coges, hablando del colegio, no del instituto, le coges el lápiz y la goma, lápiz y goma, y se lo tiras para la ventana, sin complicarte, se va a cabrear, es verdad que se va a cabrear, es verdad, pero tú coges, y se lo tiras para la ventana, se va a cabrear, es verdad, sin complicarte, esto, va a ser cosas de colegio, de cosas de niños, nosotros llevamos nuestra cruzucita que nos protege, Luego, la segunda forma de joder a tu compañero del colegio que siempre te putea, es coger la mesa suya, se la tiene al final, todo al final ahí a tomar por culo, cogerla y llevársela a la otra punta de la habitación, se debes a la otra punta, se debes a la otra punta y tendrás que moverla por toda clase para conseguir llevarla donde estaba, entonces pierde clase y de putear, segunda forma de putear, vamos con la tercera, la tercera forma de putear chavales a alguien que te esta puteando y te esta jodiendo, es cogerle el borrador, con una tijera de esa que tiene ahí, borrador, y cortárselo, se lo cortas y dejó de vivo, y si se lo cortas en cuatro, o sea, por aquí, y por aquí, le puteas más aún, porque tienen que comprarse uno nuevo, o sea, le putean más aún, y encima, si la cuarta, si el chaval tiene, está en el instituto, y tiene el nuevo scooter, les llegas, a ver como el tipo está ahí, les llegas, le abres, se te pasa toda la gasolina, y que se le salga toda la gasolina, que se le salga, le deja la moto volcada, que se le salga la gasolina, vale, esa es la razón de putear con un compañero del instituto, que tiene moto, la quinta, vamos un poquito rápido, de verdad, parece que no tengo mucho tiempo, no me voy a estar enroslando de aquí con tonterías de estar, la quinta, chicos, es, cuidadito, la sexta, vamos por la sexta, creo, ¿no? Sí, la quinta era la de la gasolina, la sexta, es, si un compañero te cae mal, le haces un, así, ¿sabéis? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? No lo habéis porque me voy a dar un celero, mira, ¿qué está? Haces así, una saldoleta, y le jodis vivo, o si no, de regalo, para que no te hagáis un calo, y hacéis, así, un golpe seco, pa, y le puteas que te cagas. La séptima, si un profesor te cae mal, según se vaya de clase, que haya dejado todo apuntado, ese año ya han ido los alumnos, y tal, le borras todo, 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 y le digo, yo ahora voy que tengo que coger, lo que sé, la chaqueta, le borras todo y le puteas que te cagas, porque ni nadie me puede verlo, ni nadie me puede apuntarlo, ni nadie nada. La octava, vamos con la ocho, chicos, si alguien te cae mal, directamente le metes un collejón, y le dices que ha sido otro. La novena, chicos, si quieres putear a alguien, porque no hemos hablado del instituto, vamos a hacer otro video hablando del instituto, si alguien te cae mal en el instituto, le llegas, que te lo digo, le esperas a la salida, le das un, como he dicho, es para la sexta o séptima, no sé cuál era, le esperas a la salida, le das una colleja, así, así, le das una colleja, y dices que ha sido otro, no digas que ha sido tú nunca, y vamos por la octava, creo, la novena, si estás en el instituto y alguien te putea, lo que puedes hacer, estas correitas que vienen aquí, cortárselas, para que no puedas coger las motos, si tiene moto, si tiene coche, pues le escondes las llaves, en caso de que sea una universidad, tal, le escondes las llaves, y no tienes manera de arrancar el coche, y la décima, y os voy a reganar una, la décima, si alguien nos cae mal, le coges, esto lo tienes que ir preparado, chavales, le coges una de estas, pero más potente, y la haces así, le apuntas en toda la cara, la once, chicos, si alguien nos cae mal, le coges un poco de pelo, no se se verá, y se lo cortas, se lo cortas y le puteas a fondo, o sea, a fondo, a fondo, chavales, a fondo, le coges y le cortas un trozo de pelo, que le pute, o un trozo grande, que le pute que te cae, y ahí le has puteado a fondo, chavales, esa es la número once de putearle, pues entonces, chavales, ya sabéis cómo putear al compañero que os cae mal, ahora, dejadme en un comentario, qué forma teníais de putear al compañero que os caía realmente mal, al que realmente os caía mal, no a cualquiera, al que os caía mal, qué forma teníais de putear al compañero, yo, me lo anotaré, grabad de vídeos, me lo anotaré todo, y os dejad por aquí las formas que tengo de putear a mis compañeros, de cuando era pequeño, y tal, en el colegio, en el instituto, y tal, los dejaré en forma de putearlos, haré un Instagram, uno que ya tengo abierto, y empezaré a subir formas de putearlos, ¿vale? Ok, pues puteando y puteando, puteamos a todos, así que chicos, vamos a putear, me cuido, vamos a putearlos a todos, ¿no? Venga chicos, con cuidado de que no os denuncien, no os expulsen del colegio, ni nada, cuidado, si os expulsan del colegio, o os denuncian, los puteados son vosotros, hay que hacer putadas sin que os puteen, ¿me entendéis, no? Bien, pues bueno chicos, ya sabéis cómo putearlos.